Aumenta la presión a un nivel que el propio Danilo Medina nunca pudo imaginar. Y hay una, no sé cómo decir esto, pero siempre, o casi siempre, más, lo que tú menos esperas. Juan Ubiérez, quien hizo recientemente una alianza, bueno, no tan reciente, pero una alianza con Leonel, reveló que en su momento él le propuso al propio Danilo Medina la necesidad de hacer una alianza en primera vuelta para que tanto el PLD como la fuerza del pueblo fuesen aliados en las elecciones presidenciales y no apostar a una segunda vuelta en la cual el que quedase en tercer lugar, por inercia se viese obligado a apoyar al que quede en segundo. Pero en esa misma línea ya se sabe que las bases de ambos partidos están exigiendo un encuentro público de Leonel y Danilo. Pero usted no tiene que ser Einstein para saber que si Danilo Medina rehúsa eso, terminará siendo el malo de la película. Aunque hay que decir que del otro lado, Leonel Fernández se está dedicando a socavar lo que le queda de prestigio compartiendo espacio con Julio Romero. Bueno, eso es cierto. Amén de que lo que en su momento confesó el propio Julio Romero cuando Alicia Ortega le preguntó si él tuvo o no esa relación y él dijo en términos categóricos que sí. Hay quienes le han dado a esto una lectura como de cinismo o de esfachatez. Pero eso se puede explicar de una forma simple. En aquel entonces, Julio Romero, con admitir eso, entendía que se zafaba de cualquier narrativa que articulara, ya sea Alicia Ortega, Nuria Fiera o cualquier otro periodista con tintes moralistas. Es por ahí que usted tiene que entender y procesar eso. ¿Por qué a Leonel, por ejemplo, le importa un bledo compartir con Julio Romero? Bueno, pues precisamente porque Leonel Fernández entiende que lo que se dice públicamente en cuanto a las críticas en cadenas no obedecen a la realidad. Leonel entiende eso como un discurso articulado, como si fuese arma política. Pero ese Leonel que comparte con Julio Romero, que le levanta la mano y que comparte con él en una entrevista, es el Leonel que asume que Julio Romero es un líder, un líder político y que en Santo Domingo Este la gente no ve al hombre que seduja a una menor. La gente ve al empresario y al político exitoso y punto. Aunque, siendo objetivos, cualquier persona que haya visto esa entrevista pudo percatarse al vuelo de que Julio Romero como candidato alcalde no tiene nada en la bola. Lo único bueno de esa entrevista fue constatar que la misma fue orgánica y que no fue con guión. Porque si esa entrevista hubiese sido con guión, pues al menos los productores hubiesen procurado, ya sea vía edición o ya sea vía articulación de lo que se va a decir con el propio invitado, que él no hubiese quedado tan mal. Pero, pongo esto porque así como en el PLD se está bombardeando Danilo Medina con que él tiene que sentarse con Leonel públicamente, del otro lado se está bombardeando a Leonel con el tema Julio Romero. ¿Y por qué yo manejo ambas cosas en paralelo? Porque no es casual. Lo que usted está viendo de Julio Romero de cara a Leonel Fernández, amén de qué tan válida o no sea la crítica en términos morales, es en verdad una articulación de ataque político para minar a Leonel en este punto, buscando descalificarle en aras de ser el candidato de esa alianza presidencial en primera vuelta. O sea, eso que usted está viendo de Julio Romero, ¿no? De cara al tema en cuestión de la alianza, aunque va paralelo, está interconectado. Porque de aquel lado, y no sería la primera vez, señores, que Danilo Medina dirige un ataque contra Leonel. Lo hizo cuando llegó al gobierno en el año 2012. Esa campaña tan cruenta e inexplicable que sufrió Leonel no se la hizo un PRD dividido. Se la hicieron quienes habían llegado a gobierno con José Ramón Peralta a la cabeza, interpretando los intereses, los deseos de Danilo Medina. Pero sobre José Ramón Peralta, Jan Alain y Donald Guerrero, tengo algo que revelar de forma extensa este fin de semana, así que atentos. Yo no sé qué va a hacer Danilo ahora con esta presión, porque cada día que pasa es una prueba más de que Abel Martínez no alzará cabeza. Repito, cada día que pasa es una prueba de que Abel Martínez no logrará alzar cabeza y por lo tanto, es una causa perdida en cuanto a alcanzar la presidencia a través de él. Y lo lamentable de todo esto es que parece ser que el propio Abel Martínez nunca pudo prever las consecuencias de tener a un Danilo Medina gravitando, a un Danilo Medina comentando, a un Danilo haciendo chistes, echando malas palabras, saliendo a las calles, eclipsando al candidato. Y nadie tuvo las gónadas de decirle a Danilo, compañero, pero, ¿y qué usted busca en el medio, compañero? Usted no es el candidato presidencial, compañero. El liderazgo, compañero, no se traspasa. Eso no funciona así, compañero. Y usted lo sabe. No apareció nadie en el PLD que le alzara la voz a Danilo Medina. No apareció nadie en el PLD que le dijera a Danilo la gran verdad. Hijo mío, tú ya no eres presidente de la República. Hijo mío, tú ya no nombras gente. Por lo tanto, como no nombras, no quitas. Y como no quitas, nadie tiene que aguantarte tu M. hasta un lado. El PLD no comprendió, y aquí voy a decir algo que no se ha dicho. Esa clase joven del PLD que no asumió que para poder ganarse su respeto, el respeto de la OTAN en ese partido, tenía que darse a temer. Y tenía que darse a temer actuando internamente, llegando al poder de manera violenta, produciendo un choque que desplazara a esos gerontócratas de la OTAN. Pero en vez de lo que hicieron fue una cadena de felaciones para poder ingresar al comité político. En consecuencia, quedaron drenados, la sangre nueva quedó drenada en las venas y arterias de la sangre vieja. Esa fue la desgracia del PLD. En consecuencia, y lo voy a decir ahora, ¿saben ustedes a qué se está apostando en el PLD? A que Luis Abinader cometa el error de hacer una reforma constitucional para que Danilo Medina vuelva a quedar habilitado. porque el PLD a este segundo siente que no tiene líderes. Una locura. Pero bueno, dicho esto, ¿aceptará Danilo Medina reunirse con Leonel? Aún sabiendo que eso significa no solo engullir el partido, sino echar por la borda la mínima posibilidad que él tiene de volver a ser candidato con una hipotética reforma constitucional. Respóndase usted mismo. Pienso que la respuesta está ahí. Ahora bien, existe una posibilidad mínima de que Danilo se reúna con Leonel públicamente y apoye esa alianza. Ahora, el contexto o más bien el pretexto que Danilo Medina va a usar para él mismo justificarse eso no lo sabe nadie a este segundo a este segundo no lo sabe nadie y quieren que se junte sea antes del 18 ¿para qué? Para que se junte refuerce la esperanza la expectativa de que habrá un cambio de gobierno y ayude entonces a que la votación del 18 sea mejor. Eso es lo que está pasando a este segundo. Vamos a ver mañana cómo amanecen las cosas. gracias por llegar a la parte final suscríbete activa la campanita comenta y comparte estos contenidos esto es impolíticamente correcto junto a donde se cae el show el otro canal de Aneudi Santos Foco Público Terradar y La Quinta Pata Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1